Nos encontramos acá en esta moza localidad en Laguna Neynek realizando otra actividad más lo que es el modelo formoseño hacia este sector de pequeños productores que es la entrega de las constancias de exención con su carnet de productor paipero. Realmente algo único que ocurre en el país porque realmente los beneficios que trae esta exención a cada familia paipera ya sea que sea productora hortícola o productor ganadero es muy beneficioso para ellos. Así que nosotros conjuntamente el gobierno provincial junto a la administración tributaria provincial realizando esta entrega tan importante de que inició hace unos cuantos días atrás cuando vinimos en este mismo lugar y también en Colonia del Paraíso estuvimos con más de 300 familias paiperas inscribiéndose y explicándoles lo que es el beneficio de esto para ellos para su producción y para su vida familiar. Y bueno, hoy haciendo realidad con la exención aprobada y certificada que hoy se entrega así que para que ellos tranquilamente puedan seguir produciendo como siempre lo hacen y tengan un beneficio más hacia su familia. Doctor, ¿esto se va a reaplicar en otros puntos de la provincia? Sí, es así. Justamente hoy en la mañana estaban haciendo el registro acá cerquita en Buena Vista conjuntamente con el intendente ahí y todo su equipo también y lo nuestro y más de casi 100 exenciones registradas para exención registrada hoy a la mañana en Buena Vista. Vamos a estar en Tacaglé también y el viernes a la mañana vamos a estar en Laguna Blanca con estos registros que realmente le dan un beneficio muy importante y es otra política más que dirigida por nuestro gobernador hacia este sector que es la familia paipera. Esta inscripción en el padrón de paipero y la posibilidad de que tengan la excepción de rentas posibilita de que puedan circular por las rutas formoseñas sin tener que pagar este tributo y de esa manera también tener una ventaja para poder comercializar el productor paipero toda su producción. De hecho tuvimos una muy buena aceptación en esto. En un primer momento se tuvieron más de 270 inscripciones. Creo yo que acá se van a estar entregando unas 240 acreditaciones o carnet que acrediten justamente que están exceptuados de este impuesto provincial. Y esto es muy importante porque permite la previsibilidad de que nuestros productores paiperos puedan comercializar su producción y de hecho hoy el gobierno no solamente interviene en el proceso de políticas activas en la producción sino también en el de comercialización a través de distintos programas, a través del nutrir, a través de soberanía alimentaria, nuestras ferias paiperas y de hecho hay muchos de nuestros productores que ya están estructurados. Tienen o un motocarro, una camionetita, un camioncito y eso les permite llevar su producción hacia los mercados y bueno, están lógicamente los controles de la agencia provincial tributaria y bueno, esta acreditación va a permitir que no tengan ningún tipo de inconvenientes para comercializar sus productos. Gracias por ver el video.